Es cuestión de que nos falte nada más una banda de dirección, pero esa la vamos a conseguir mañana. Pero el carro prácticamente ya puede perder, mi querido Airon. Pasó algo muy pendejo porque fui a comprar uno de los tornillos que tal vez no encontrábamos y resulta que dentro del carro había una caja de tornillos. ¿Te imaginaste este día? Un día salí de la Ciudad de México y el día que lo voy a sacar no me imaginé que estaba Airon, Pacal, Memphis y Kenji, güey, o sea, mañana va a estar la roca, cabrón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del proyecto Eclipse. Eclipse, como lo prometimos, morado en forma de Corvette, ya por fin puede, no, no es cierto, está de este lado. Y como se pueden dar cuenta, en cada video estamos más adelantados y en cada nuevo video al empezar estamos más atrasados. Pero eso no es problema porque aquí viene el señor Airon, Bles. Mi querido Airon, Bles, bienvenido a otro capítulo más de tu cruci... Che, viacrucis, güey, del Eclipse. Güey, ojalá sea ya el último. Puede ser que sea el último. Yo creo que ya es el último. Si no es el penúltimo. Ya es el último. Bueno, puede que este sea el último video del Eclipse, bueno, por lo menos el último de meterle mano, ya lo demás va a ser decoración y demás. Pero, así como lo vende mugroso y todavía más atrasado que nada, créanme que no, está más adelantado que nada. De hecho, el motor ya está arriba, ya prende, no nos dio problema todavía, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a quitar que obviamente están haciendo feo y aparte no serán útiles. Como el arnés. Como el arnés que ese, pues, ya está pagado por 10 mil varos, no lo voy a quitar. Ahí vemos qué vamos a hacer. Lo que me importa es acelerar, frenar y manejarlo. Y eso es lo que vamos a intentar enseñarles en este video. Así es que, acompáñenos. Y vamos a comenzar con nuestro primer problema que nos ha traído tres masas valeros. Las flechas. Flechas que yo no sé poner ahí. Flechas que vamos a poner juntos y que yo creo que en este video es algo muy sencillo, no es tan complicado. Yo creo que lo puedes hacer tú sin ningún problema. Muy bien, bueno, a enseñanza del profesor yo podré continuar. Además tiene que ver que si la chinga no es mía, ¿no? Pues sí, güey, o sea, ¿qué? ¿Qué puede pasar? No es mi problema. Y también el coñado se está riendo con cada así de que... No, pero que les gusta tirar el dinero a la basura, ¿verdad? Esa es la famosa, este, flecha corta. Pero te digo la verdad, Iron, no tengo ni idea de qué hacer. Y necesito herramienta o literal se mete y después se aprieta. Esta no sé, o sea, esta, vaya, aquí entra sin nada. Como que no sé. No, 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 yo no dije que no sé, güey. Mira, aquí entra sin ningún problema. Entra directo así como que... Pero mira, tiene como su forma. Sí. Su forma. Esto no pasa nada. Ah, o sea, esto es movible. Sí, sí, sí. Aquí es porque adentro trae como unos, ¿qué se puede decir? Como unos baleritos. Ok. Sí, que es lo que permite que tenga ese juego. Que por cierto no vamos a abrir. No sé si interesa un huevo, si lo quieren conocer por dentro, busquen otro lado. Bueno, este entra directo en la transmisión. Y este va a entrar a Tomás Obrador. Este carro fue un milagro, güey. Hay muchas cosas que se perdieron así definitivamente en... ¿Y esto? ¿Y lo otro? De hecho no tiene depósito de agua. De hecho no tienes tornillería. Pues sí, pero estábando nada muy feo. No, o sea, hay tornillos, por ejemplo, donde están los soportes de motor. O sea, había una bolsa que llegó con tornillos, pero la neta había de... Hace cuenta, tengo el izquierdo, pero no tengo el derecho. Tengo el delantero, pero no tengo dos traseros, así. Valía larga la torre. Amigos, pues ya como han visto en este momento contamos con frenos en las cuatro llantas. Ya hay calipers, ya hay portacalipers, porque no los teníamos. De hecho ya los consiguió Iron. Y de este lado nos hemos dado cuenta que el carro, entre más le vas queriendo acabar, pues más piezas faltan. Y en esta ocasión les vamos a presentar un amiguito que se llama... ¿Cómo? José Luis. José Luis. Es una bomba de clutch inferior. ¿Cómo le decías además tú? Para que no nos banen. Un cilindro esclavo. Un cilindro que está... El cilindro secundario de clutch. Digámoslo así. O el cilindro que presiona el... Déjanos. Es una pieza que va en el auto, ¿ok? Y pues bueno, nos está acompañando el día de hoy y por primera vez en el proyecto Eclipse, el buen Memphis. Bueno, Rosita, ¿cómo están? Pero, ¿qué vamos a hacer entonces con... ¿Cómo dijiste que se llama? José Luis. O con José Luis en esta ocasión. Pues lo que vamos a hacer es nada más y nada menos que... Pues cambiarlo porque... ¿Vean el que estaban? O sea, esa es la versión original vieja. Madreada. Fea. Fea. Ahí sí, ya sé por qué se llama así. Este es José Luis. Ese es José Luis. Y este es Teodoro, güey. No conocía. Entonces, bueno... Es el Chepe. Es el Chepe y José Luis, ¿ok? Entonces ya nada más lo vamos a poner. Realmente yo no tengo idea de dónde conecta la parte de allá. El glandecito metálico. Pero va, va ahí. Iron tiene una cara de que dice, yo al chile sí sé, pero la neta lo voy a investigar ahorita. Eso es lo que me gusta de Iron. Perfecto para llevarlo al... Porque si la dejas instalada, te rompe tu madre. Amigos, no se lo van a imaginar, pero ya es bien tarde y ya cambiamos el filtro del aceite. ¿Dónde quedó? Bueno, quedó ahí en la tina. Lo podremos enseñar y haberlo grabado, pero realmente habría sido una pérdida de tiempo porque estaba muy apretado. Obviamente se usaron técnicas locas de taller. Ya salió. Cambiamos aceite. Cambiado Oscar bujías. Calibró las bujías, el buen Iron. ¿Qué más se le hizo ahorita? A ver, cambio de aceite, cambio de filtro. Cambio de tornillo. Cambio de transmisión. Cambio de tornillo del cárter, porque también estaba para el perro. Líquido de transmisión y líquido de frenos. Clutch. Está más purgada que nada, güey. De todos los hoyos que tiene, está purgadísimo. Me estoy quedando ciego. Prácticamente esas cosas básicas que se hacen en cualquier servicio, en cualquier carro, en cualquier tiempo, nos atrasaron cosas que ya están viejas, pegadas, etcétera, etcétera. No vayan a pensar que es como que no la llevaban. Es que ya estaban muy maltratados, pero ahorita están nuevos. Es cuestión de que nos falte nada más una banda de dirección, pero esa la vamos a conseguir mañana. Pero el carro prácticamente ya puede perder, mi querido Iron. Ya tenemos sangre dentro del auto, ya hay venas, ya tiene alma esta mierda. Y tiene un corazón bien grande, güey, porque ya es para que estuviera por pinches kilos en Tijuana, güey. Yo creo que lo primero es que arranque, que esté bien el carro, que ande, y después meternos a embellecer el motor, que se vea bonito. Porque ahorita si le ponemos cualquier cosa estética que le pongamos, solamente va a estorbar. Entonces, ya andando que el carro baje, que puedas literalmente meter primera y acelerar, güey. Sí, lo que queremos es eso. Prácticamente, aunque sea de muy pendejo, hacerle un carro normal. Pues ya está conectado todo. Y en pobre supervisión, así, ya podría prenderlo. Pero, nos vamos a asegurar nada más de últimos detalles y me van a acompañar a la cabina a ver si esto se logra. Voy a llegar así, güey, imagínate. Así. ¿Qué tal, güey? Así manejaste, güey. Así que te estoy... Mira, güey. Tenemos un problema. Los que no aparecían detrás. ¿Ya viste que sí está difícil, güey, la llanta? No, esto es de adelante. ¿Y por qué compramos nuevos? ¿Dónde estaba? ¿Aquí? En la caja de las piezas del eclipse, güey. ¿A dónde dice tornillería eclipse? No digan mamadas que ahí tenías una caja de tornillos. Porque neta, no vas a bajar de ese carro, güey. Neta, no te voy a dejar bajar de ese carro, güey. Hace tiempo hemos estado buscando tornillos y ya no están en una caja adentro, güey. No digan mamadas, Chris Martell, güey. Mira. Hijo de puta, güey. Estos parecen de soporte, ¿eh? Soporte de motor, güey. Estos parecen de soporte de motor. Estos de acá. Estábamos buscando tornillos como estos para las tapitas. ¿Por qué me ves, güey? Neta, ¿por qué me ves así, güey? Porque yo nunca vi esa carta, güey. No, mames. Chris Martell, güey. ¿Le compraste terminales de batería? ¿Por qué casualidad, güey? Me volteé. ¿Cómo me ves, güey? ¿Te sientes mal por mí, va, culero? Mira. ¿De estos compraste dos paquetes? ¿Vale a verga la tornilla, güey? Sí, joven. Ilustre. Ya me había platicado de dicha caja, güey. O sea, él sabía de su existencia, güey. Solo no se acordaba. Sí, pero dije, pues, no está aquí. No, no, no creo que esté a mi derecha. Sería un momento muy torpe, ¿no? Yo creo que llevo cinco días comprando tornillos y buscando medidas. No, creo que esté aquí adentro. Va a arrancar ahí, Luis. ¿Vale? Ahí está el marchazo. Sí. Ya desvieló. Dale, dale, dale. ¡Ya, ya, ya! ¡Fuck, fuck, fuck! Aceite. ¿Sí? ¿Por dónde salió? Por el filtro. Pero ya sé... Es por el filtro, güey. Empezó a hacer mucha presión, güey. ¿Qué trae? ¿No lo apretaste? Sí, no mames. Lo apreté con dado y hice un momento que está ahí, güey. Sí, güey. Lo apreté bien más chido. No sé si está el video que le hice así, güey. ¿Y si le apreté bien más chido? Ya nos pasó. ¿Qué? Ya nos pasó a nosotros una vez eso. ¿Qué? Ah. Ya sé qué. Ya sé qué es. No. Se le quedó el empaque, güey. ¿Qué? El filtro está mal puesto. Creo que le pusiste demás empaques. ¿Demás empaque? Redobla el empaque. No. Un filtro filtro, güey. Un filtro filtro, güey. Checa el otro filtro, güey, el que está ahí. Que traiga su empaque. No seas pendejo, güey. No, güey. ¡Qué hueva, güey! Dale. Adelante. Voy. Adelante. Va primera. Soltando clutch. Ya está floquito. Acelerando. Para atrás. No, no, no. La iba a abrir toda, pero sí. Primeros pasitos después de cuatro años, güey. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Ya, güey. Gracias a Dios, cabrón. Haber despertado así un cabrón. No sé de qué año es. No supo del COVID, güey. Mañana montamos asientos, güey. Si quieres, en lo que se van a tapizar. A darle un jol. A darle. Un ratito. Sí, señor. Amigos, pues estamos en otro día. Cada día estamos en un día random. Así es que no importa. Se pueden dar cuenta. Por primera vez no traigo chamarra. Por primera vez hace un poquito de calor aquí en Saltillo. Y pues también estamos de día. No estamos de madrugada. Que ese es otro plus que tenemos. Y por eso me ven menos madreado. Pero tenemos el auto. El cual, recuerden, que todavía no está embellecido. Todavía faltan muchas cosas que limpiar, mejorar. Pero ahorita lo que queremos es que sea funcional. Pasó algo muy pendejo porque fui a comprar unos tornillos que tal vez no encontrábamos. Y resulta que dentro del carro había una caja de tornillos. Que, pues, lo bueno o lo malo? Lo bueno es que tenemos piezas nuevas ya en el Eclipse. Lo malo es que me pude haber ahorrado ese dinero. Y a lo mejor no hubiera gastado en eso. No están tan mal. O por lo menos no se ven. Pero X. Esto ahorita ya allá atrás para frenos están nuevos. Entonces, un error no haber revisado una caja de tornillos que tenemos adentro. Pero un acierto es que nos orilló a comprar tornillos nuevos. Entonces, bueno, tenemos ahí para quienes están haciendo un Eclipse. Y los vendemos muy caros, ¿eh? ¿Eso está más chingón, güey? Que la final de fútbol, que el Super Bowl, que quién va a ser en el medio tiempo. El Eclipse prender y tal vez salir a la calle después de cuatro años. ¿Qué te...? ¿Ya? Váyanse. Déjenme solo. ¿Te imaginaste este día? Un día salí de la Ciudad de México. Y el día que lo voy a sacar, no me imaginé que estaba... Iron, Pacal, Memphis y Kenji, güey. O sea, mañana va a estar la roca, cabrón. Ok, cerramos. ¿Listo? ¡Abre el switch! ¿Bomba puesta? ¡Bomba puesta! ¿Botonazo? 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 ¿Vas a loco? ¿Cero, güey? Ignición. ¿Listo? ¿No quieren, güey? ¡No quieren, güey! ¡Casi te gano! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.